Con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes y acercarlos a la riqueza cultural con la que cuenta Oaxaca, el Fondo Ventura renovó y aumentó el acervo literario de la Biblioteca Profesor Ventura López Sánchez, ubicada en la calle de Macedonio Alcalá 125, Colonia Emiliano Zapata, en la Agencia Municipal de San Martín Mexicapa, la cual ya abrió sus puertas al servicio de la población. Bueno, la Biblioteca Pública Profesor Ventura López ya está prácticamente, digamos, trabajando. Es una biblioteca que empezó a funcionar hace cuatro años, en diciembre de 2012. A partir de junio pasado, en este año, 2016, el municipio entregó el inmueble, digamos, la Biblioteca Incomodato al Fondo Ventura, que preside Guillermo Quijas y Bania Quijas, son los presidentes del Fondo Ventura. Esta biblioteca, a partir de que empieza, digamos, una nueva etapa con el apoyo del Fondo Ventura, pues bueno, va a ofrecer a toda la comunidad de San Martín Mexicapa, y a las colonias y a las agencias cercanas, como son San Juanito, Montoya, un acervo literario y de consulta, tanto para preescolares, para chicos de primaria y de secundaria, y también cuenta con una amplia colección de literatura para jóvenes. Tener un servicio muy cercano, muy estrecho con la comunidad, creemos que en estos tiempos de internet, donde los chicos, ya desde muy chavitos, están muy imantados con las redes sociales, ya se interesan mucho menos por los libros que antes. De manera que el reto es hacer o brindar un servicio muy estrecho, muy humano, muy cálido, que los chicos y las chicas se sientan cómodos, a gusto, que deseen estar entre libros y con libros. María Elisa Ruiz Hernández, directora de la Biblioteca Espacio Cultural Profesor Ventura López Sánchez, señaló que en el marco de la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, esta será una sede importante. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.